Muy buenas, bienvenidos nuevamente a su canal Richard Tapia Sin Fronteras y a este tiempo devocional en el cual vamos a invertir unos cuantos minutos del maravilloso día de vida que Dios nos entrega. En el momento en que usted logre conectarse, este video lo estoy subiendo hoy domingo, pero usted puede utilizarlo cualquier día de la semana para reunirse con su familia y tener un tiempo de oración, escuchar una reflexión en la palabra de Dios. Y hoy quiero decirles, no se preocupen, ese es el tema de este devocional. Hay una lectura bíblica en el Evangelio según Mateo capítulo 6, dos versículos, el 25 y el 26 dice la palabra. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Tú que estás viendo o escuchando este video, hoy mi intención es que tengas presente estas dos cosas. Primeramente, no te preocupes y segundo, ten en claro que tú vales mucho más que cualquier otra criatura que Dios haya creado. La ansiedad indebida es un mal muy común entre nosotros. Algunos somos nerviosos, tímidos, inclinados a la duda y propensos al temor. Existe una infinidad de pesimistas, si bien algunos difícilmente reconocen que lo son. Para ellos el mal siempre amenaza. Siempre estamos a punto de dar un salto en el vacío. Todas las aves que ven son aves de mal agüero. Todas sus cisnes son negros. Si llovió hoy, lloverá mañana y pasado mañana y con toda posibilidad habrá diluvio. O si el día es soleado y hermoso, será seco también mañana y los meses siguientes hasta que la tierra con todas sus praderas perezcan de sequía. Supongo que no pueden evitar ser así, pero los cristianos sí deben evitar actuar de esa manera, porque la palabra del Señor es clara y obligante. No se preocupen por su vida. La ansiedad agobiante le está prohibida al creyente y además es innecesaria. Si tienen un Padre en los cielos que cuidan de ustedes. ¿No siente vergüenza cuando ve el pajarillo que se posa en la rama a cantar, aunque no sea dueño ni de los granos de cebada del mundo? Dios cuida de las aves del cielo y por eso viven libres de ansiedad alguna. ¿Por qué no confiamos en Él y nos liberamos de la preocupación? Nuestro Señor también enseñó que tal ansiedad es inútil, porque como todo nuestro afán y preocupación, no podemos añadir ni una sola hora extra a nuestra vida. Eso está en Mateo 6, 27. ¿Podemos hacer algo preocupándonos? ¿Logra alguna cosa nuestra ansiedad? ¿Qué tal si el granero se lamenta por la falta de lluvia? ¿Pueden sus temores destapar los depósitos de agua de los cielos? Es infinitamente sabio hacer lo mejor que podamos en cada situación y luego echar todas nuestras inquietudes sobre nuestro Dios, toda nuestra ansiedad sobre Él. Eso está en 1 Pedro 5, 7. La prudencia es sabia porque adapta los medios a los fines, pero la ansiedad es tonta porque se lamenta, se preocupa y no consigue nada. Además, los paganos andan tras todas estas cosas, dice Mateo 6, 32. Dejar que el heredero del cielo actúe de mejor manera que el hombre mundano. Nuestra desconfianza de Dios es infantil y deshonrosa. Si no pudiéramos confiar en Él, ¿podríamos nosotros manejar mejor las cosas? ¿Podemos hacer algo mejor? ¿Conocer que todas las cosas que Dios hace son para el bien de quienes lo aman? Hoy leí ese versículo en Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Usted que está escuchando este corto devocional, quiero animarle a eso. Encárguese de amar a Dios, enamórese de Él, lea su palabra, órele, comente sus penurias, descanse en Él y deseche toda ansiedad y toda preocupación. Dios me permitió tener vida el día de hoy y poder hablar a través de este medio de comunicación para hacer una oración por cada uno de ustedes para que puedan descansar. Yo no sé, tú que estás escuchando este corto devocional, que te tiene preocupado o ansioso. Lo que sí te puedo asegurar es que ese Dios todopoderoso que cuida de las aves de los cielos, tú eres su hijo, su hija, Él cuida también de ti. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, primeramente te damos gracias por darnos vida, pero aprovechamos este momento también para pedirte perdón por todas las veces que hemos dejado llenar nuestras mentes y nuestros corazones de duda y de inseguridad. Señor, hoy oramos aquí en este lugar pidiéndote que nos des de esa paz que tú has prometido y renunciamos a todo lo que estresa y a todo lo que nos preocupa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que ya saben, todos ustedes que están escuchando esto, recuerden, no se preocupen. Si tienes a una persona a tu lado, tócale el hombro y dile, no te preocupes. No te preocupes por lo que va a pasar mañana ni dentro de un año. No te preocupes cómo vamos a hacer para conseguir la ropa o lo que necesites. Dios conoce tus necesidades antes de que comiences a pedirle y Él es tan bueno que lo único que está esperando de nosotros es que lo amemos y confiemos en Él. Confía porque Dios no se ha olvidado de ti, no te ha desechado, está dispuesto a perdonar todos tus pecados, te continúa amando y va a suplir todas tus necesidades. Muchas gracias por estar este tiempo. Próximamente nos vemos aquí en el canal Richard Tapia Sin Fronteras para otra palabra del Señor que espero sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones.